Datos que son bastante elegibles, tiene la oportunidad la autoridad de ver todo el método de seguridad con el que posee y hay algo característico es que tiene los datos esenciales o los datos principales o específicos que uno como autoridad necesita. En la licencia pasada ya era un documento obsoleto, podríamos mencionar, la tecnología cambia y las personas se han preguntado, mire, ¿y usted por qué no se deja una licencia para toda la vida? Y es porque uno físicamente va cambiando rasgos y es necesario que cada cierto tiempo se actualice ese documento. En algunos de los casos, por ejemplo en el de la licencia, uno con los años va perdiendo también el punto de visión, la vista y por lo tanto el venir a sacar este documento y saber que ya tengo que utilizar lentes o ramas, pues ya hace mucho más seguro el procedimiento de la conducción. Hay algunos de los casos en que alguien viene a sacar licencia, pero porque ya no mira o porque ya es muy, muy, su visión es muy borrosa ya automáticamente no le dan el documento, es decir, se le inhabilita para poder conducir porque es un grave riesgo.